Teresita, si tú me dieras una oportunidad, yo te haría la mujer más feliz de la tierra. Marianito, yo te veo como un tío, como un padrino. ¿En qué momento empezaste a mirarme de otra forma? Yo te quise sacar de mi cabeza para salvar mi compromiso con Francesca, pero fue en vano. El Robert tenía razón, por eso te peleaste con él. Él me provocó, yo solamente reaccioné, estaba celoso de que estuvieras con ese bueno para nada. Él es un buen chico, es verdad, él y yo terminamos, pero el Robert es muy bueno. Por su culpa tu mamá casi se muere. No juzgues a Robert, es cierto que él hizo muy malas cosas, pero yo tampoco lo juzgo, tú no lo hagas. Está bien, como quieras, tú sabes que he hecho y haré lo que tú me pidas. Ahora entiendo todo. Esos cumplidos tan bonitos que me dabas eran con otra intención. No, no, yo no pretendía nada, sabía que no podía hacer. Me iba a casar, solo me nacía en una preocupación por ti. Yo sentí un gran cariño por ti, cariño que se convirtió en amor. Mariana, yo también tengo un gran cariño por ti, pero no siento lo mismo. Toma. Ya no voy a poder aceptar nada que tú me regales. Yo ya no voy a poder verte. Y no quiero que tengas ninguna esperanza porque yo no me fijaría en ti. Quizás con el tiempo... Mariano, yo no tengo nada que pensar. Tú has sido muy bueno conmigo, pero yo no puedo corresponder a lo que tú sientes. Yo te bajaría el cielo, las estrellas. Te trataría como tú te mereces. Serías una reina. Ay, Dios mío, que esta chica entre en razón. Yo sé que tú podrías ofrecerme muchas cosas hermosas, Mariano. Y quizás me convenga aceptarte. Pero lo más importante es el amor. Y yo no te amo, Mariano. Lo mejor será que te vayas. Está bien. Pero quiero que sepas que siempre estaré para lo que tú me necesites. Ahí tienes mi número de teléfono. Llámalo cuando quieras. No creo que lo haga, Marianito. Mira. Yo sé que... Todo lo que tú hiciste por mí fue muy lindo. Pero... Yo no voy a poder verte en un buen tiempo. Así que... Lo mejor será... Que no tengamos contacto. Ojalá algún día podamos ser buenos amigos. Está bien. Me voy. No tengo más nada que decirte. Chau, Teresita. Nunca te voy a olvidar. Chau, Marianito. Te deseo lo mejor. Teresa. ¿Qué hiciste? Adiós, cara mía. A ti tampoco te voy a olvidar. Tú tampoco me serviste de mucho. Kailo. Sí, yo no he me serviste de mucho. Tengo como una ud elaboradora. No.